Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, día lunes, día lunes que revivo el grindeo porque el lunes por medio vuelve el pico 82 y el lunes pasado salió el pico 81 de 4 opciones que pide muchos oros, que igual sirve, igual sirve pero claro no se recuperan monedas ni salen muchas medias, a veces sale mucho 81, mucho 82, así que ahora revivo con este pico 82, vamos a darle, no he visto mucho el contenido, sé lo que salió más o menos pero ahora vamos a revisar, vamos a partir de cero la cuenta de este día lunes, así que vamos a ver cómo se grindea nuevamente, siempre lo mismo, sí, siempre lo mismo invertimos en altas 89, nos quedamos sin moneda, invertí como 600k, nos quedamos con 10k, vamos a ver cómo vamos recuperando, como siempre, lo primero, paletools, cómo se instala, ustedes ponen en Google paleta o paletools, entran acá, aquí le pueden donar al amigo paleta por Paypal, el mercado libre, el gran crack que nos salva a todos y luego el marcador lo tienen que arrastrar a la barra de marcadores y listo, una vez que entran a la web app, hacen clic acá en el marcador que dejaron guardado, paletools y instala paletools, el tema de cómo arreglar paletools y todo esto, ya lo hemos visto en varios vídeos, el tema de muchas cosas, de las ligas que dejaron predestinadas, de a ver lo que más usamos ahora el tema de, bueno, la niñera para que no te den tanto softball, el player pick lo tenemos aquí habilitado al escondite, la calificación máxima, que te lo deja seteado ahí, lo vimos la otra vez y que te muestre los transferibles, que es muy muy buena cosa, el rating decimal que sirve mucho para lo SBC, bueno y varias cositas que hemos visto antes, si tienen dudas con algunas cosas que seteamos, nos dicen, bueno y aquí también las cartas, las letras de acción rápida, también las pueden ir seteando, con cuál mandar al club, con cuál todo eso, ya. Así que comenzamos chicos, lo que yo les estaba diciendo es que, uy que hubo unos repetidos acá, yo invertí mucho, invertí en 89 ayer en la noche, pensando en que iría volviendo al pico 82, obviamente y volvió, tengo 39 medias, 89 compradas, entre 19k, casi todo a 19, la gran mayoría de 19k, si vemos ahora ya subieron a 22, 500 están, a 89, claro porque la gente está como loca grindeando como volvió a 82, están a 22, 23 cartas, se les recomiendo siempre, comprar el día anterior, ya. El fin de semana, sobre todo después de su cual va del domingo, bajan a 19, a 18 a veces, pero no, esta vez no bajaron, antes bajaron como 18, ahora bajaron a 19, así que ahí estuve comprando. Compramos 40, como dije, 39, esas son más menos, 40 más, por 20k, estamos hablando de 800k más menos, pero salieron como 600k invertidas. Ya chicos, así que con eso les vamos a dar y vamos a terminar SBCs, esa es la idea. Así que vamos a enviar estos 89 al club y vamos a comenzar. Primero que todo, como siempre, hagan las mejoras diarias, te dan un poquito de oros gratis al final, yo tengo los, ustedes saben que tengo los templates creados aquí, yo les doy a la letra T nomás. Para la de bronce diaria, es facilito, de menor a mayor, con tope 64 obviamente, para que de todos los bronce, y con la reposición, el template, y listo. Como se dice, simplemente entran, letra T, letra S, se hace muy rápido. La mejor es plata diaria, la hacen al tío igual, aquí está, también lo tengo seteado, con media entre 65 y 74, ahí se las dejo rapidito para los que no lo han visto. Ignorar posición, la idea es dejarlo, porque como se hace todos los días, ahorra un ratito de estar seteando y buscando jugador y buscando la carta. Si bien en 10 segundos, hacen las 6 mejoras. Entonces ya tenemos las 3 diarias, ah, para tener estos repetidos que hay que hacerlos algo, lo vamos a hacer como siempre, pick the if. Pick the if, esperamos tener 85, no sé si me quedan 85. Ahí tenemos 85. Después vamos a mostrar el CTO de estos, el template de estos 83 y 82, que es lo que vamos a usar mucho para recuperar monedas, ¿ya? Ahora, se va a usar mucho el pick the if, se usa mucho ahora, nos vamos a llenar de if, porque todo lo que ve entre 85 y 81 se va acá. Y así logramos medias, aquí logramos el tiro de un 88, que se va a ir después de intercambio. Y por eso es que este método con el pick 82 es ilimitado. Es ilimitado en medias y va recuperando moneditas. Si bien nosotros partimos con 10K, vamos a ver con cuánto termina el video, que va a ser más o menos de una hora. Primer sobre, todo esto transferible, yo lo mando con la letra A, todo a venta rápida. 184 para arriba, lo vendo normal. Pero de 83 para abajo, venta rápida. Así que ya chicos, empezamos a abrir los sobres de bronce que habíamos hecho. Las bronce diarias. Todo se guarda, esto lo enviamos a transferibles. Ah no, intercambiamos. No. Sí, claro, si me quedan repetidos, yo no empiezo a dar el tiro en la mejora de oro diaria. Mejora de oro diaria debería estar por aquí. Aquí está. Entonces nos vamos a la plantilla de bronce, la primera. Esta también lo tenemos seteado como siempre, la misma que la otra. A tope 74, ignorar posición, nada más que eso. Ah, aquí tengo una de más. Eso sería todo. Entonces le damos la letra U para que me den los que estaban sin asignar y letra T. Se va. Listo chicos. Pues mientras vamos a abrir los de plata, por si nos ha dado un repetido de plata. Y lo damos en la mejora de oro diaria. Seguimos abriendo los sobrecitos de plata. Como saben, letra U, un número 1 para volver a los sobres. Abrimos con el click del mouse. Letra S para meter todo para adentro. Y listo. Abrimos. Letra S. Un duplicado. Letra 1 para volver. Ya abrimos todos. Abrimos todos los bronce diario y la plata diaria. Entonces ahora nos vamos con todo a la oro diaria. O la oro diaria. Acá está. También seteado este. El de plata va entre 65 y 74 la media. Ignorar posición. Y listo. Se hace muy rapidito. Letra T. Letra S. Listo. Iniciar. Letra T. Letra S. Si ven, no me muestran lo que obtuvimos en el SBC. Hay una opción en Paletools aquí que le dice que no te muestre lo que obtuviste en el SBC. El premio. Y eso igual te hace que sea más rápido la entrega. ¿Ya? Otro dato importante chicos. Para los que apuran el video y no lo ven. Siempre que empiezan a crear SBC y a veces no ven cartas o no se ven jugadores cuando empiezan a reemplazar para buscar la media malta. Lo hemos mostrado en otro video. Siempre hagan este Club Analyzer. Haganle clic mientras cargan las cartas. Porque ahí está cargando las cartas a la web app. A la web app. No hay que estar en la web app. A la... A... Aquí. A la web. A la... Aquí. Así que... Aquí ya todo cargado. Ya. Abrimos los... Ya hicimos las cuatro mejores de oro diario. Listo. Estamos listos con la... Estamos listos. Claro. La web app. Estamos listos con la web app. Ya. Abrimos todo. Estamos abriendo estos de plata que te dan por la mejora de oro diario. Y listo. Terminamos el tema de los diarios. ¿Qué pasamos con esto? Que nos dan 44 oros. Ya chicos. Así que ustedes empiezan a abrir. Y aquí empezamos el tiro a hacer pica. Te sale algún oro común repetido. Empezar al tiro a hacer pica. 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 No vuelven loca haciendo pica. Si ustedes ven. Tenemos cero pica. Porque no he hecho ninguna octa hora. Y vamos a terminar más o menos con mil el lunes yo creo. Es lo menos lo que estamos haciendo. Así que. Ojito. Que también sale hoy día este pica de 84. Que es muy malo. Pide 83 y 2. 85. Es terrible. Y igual siempre lo hago por el casino nomás. Y para ver si el cura es algo bueno. Si te sobra en 85. Mételo acá. Yo recomiendo el 85. Si quieres recuperar monedas. A el pica de... El pica de if. Porque ahí es necesario una plantilla del 85. Como ustedes saben. La doble mejor 86 que sale el sábado. Que pide medio 85. Y aquí está el pica de 82. Que es el que nos va a hacer el grindeo esta semana. Lo vamos a setear de inmediato. ¿Esto cómo se hace? Pide 8. ¿Cierto? Son 8 oros. Entonces le doy de menor a mayor. Me da lo mismo la media. Oros comunes. Necesito que me ponga 6. ¿Cierto? Pero son 6 y 2 me parece. ¿Cierto? Como siempre. Y de menor a mayor. Oros únicos. Y le pongo tope 82. No se me pasa algún oro único alto. Y ignoramos posición. Y player count. Tienen que ser dos cartas. ¿Cierto? Ahí está creado como siempre. 82. No, no. Equivocamos. Perfecto. De menor a mayor. Listo. Creado. Entonces le doy a la letra U. Para que me dé el no asignado. Letra T. Y listo. Listo el template, chicos. Y empezó. Empezó el juego. Le prensa que hacemos un par de una. Lo dejé en favorito. ¿Cierto? Aquí está el pick 82. Vamos a empezar a ponerle la prueba del tiro. No creo que tenga muchos oros comunes. Porque ayer había estado brindiendo. Así que. Muchos oros comunes no voy a tener. Listo. Vamos a abrir estos cuatro. A ver cómo salen los primeros cuatro. Queremos dos 85 para arriba. Todos los 85 no sirven. Uy. Este 84. Vamos a agarrar las medias altas. Porque vamos a empezar el tiro a hacer SBCs. La idea es empezar a hacer pick de IF. Así que. Lo he repetido. Al tiro a pick de IF. Por ejemplo. Enseño 84. Aquí es lo importante. Para recuperar monedas, chicos. Se recuperan acá. En el pick de IF 83. ¿Por qué? Porque los dos sobres que te da acá son transferibles. Y se vende todo. Si tienes tiempo. Los vendes uno por uno. Va a ganar mucho más. Si. Si quieres brindar más rápido. Como dije antes. De 83 para abajo. Todo va a venta rápida. Y de 84 para arriba. Tú lo pones a la venta. El 82. ¿Cómo lo tengo hoy ahora? Puede que ahora lo cambie. Porque este lo tenía para cuando eran más malitos. Los pick. O sea. El pick de 81. Puede que le suba. Que me coloque más 84. Porque puede que me empiece a llenar de 84. 85. Si me lleno de 84. 85. Aquí le voy a poner que me ponga más 84. Unos 4.84 por ejemplo. Después un par de 82. Y lo demás con esto. ¿Ya? Pero por ahora lo tengo con 2.84. 5.82. 3.81. Y lo demás con oro común. Y ahí vamos viendo cómo la doy la más baja. ¿Ya? Ahí le recomiendo a ustedes que vayan probando. Vayan probando qué es lo que le está sobrando. Porque si este pick. Generalmente es muy bueno. Sale mucho a medio 84. Y la idea es no quedarse con tanto repetido. ¿Ya? Entonces después simplemente empiezan a rellenar con los comunes de baja. Porque los comunes te van a sobrar si haces el grindeo. Si haces. Si compras media 89. O media 80. ¿Ya chicos? Entonces. Ahí. Ahí lo bajamos un poquito. Media 82. No se preocupen tanto ahora si no les da tan exacto. Si entregan un poco más. No importa. Ya. Seguimos abriendo los sobres de oro común. Si tienen dudas. Voy muy rápido. Me dice en los comentarios. Como siempre. Cualquier ayuda. Me cuentas como le digo en el grindeo. Ya abrimos los 4 sobres de oro común. Estamos listos. ¡Ah! No guardé eso. Se dieron cuenta que me salió un 85. Y lo guardé todo. No importa. Este 85 me salió recién. Así que no. Para recuperar un poquito. No voy a la venta. 85 está nada. No vendí todo lo otro. No importa. Ya chicos. Seguimos. Vamos a empezar a mandar la 89 que tenemos. Intercambio 89. Y a empezar a blindiar. A empezar a blindiar. Ahí está. Yo también lo tengo positivo. Aprender esto. Le traté. Y me sale el logro. Todos los logros únicos. 89 que tengo en el club. Creemos que he tenido 4. Así que vamos a partir el tiro con harto pico. ¿Cuántos hicimos? Creo que llevamos los 4. Este es el último. ¿Cierto? El segundo. O sea. Tenemos 4. Aquí están. 4 intercambios 89. Y empezamos a darle. Abrimos. Esperándonos al compacto glory. O cositas buenas. Se dan cuenta. Aquí tengo muchos únicos repetidos. Entonces yo lo que empiezo. Empiezo a hacer pic. De if. Perdón. Pic 82. Con todo. Apreto letra U. Y empiezo a mandar con la letra C. Al club estos. Para que queden solo 2. ¿Ya? Ahí quedan 2 y un común. Y ahí la letra T. Apreto letra T. Y listo. Se va. Abro uno nuevo. Letra U. Empiezo a mandar los únicos de media más alta. A ver si es por mi queda. Y ahí tenemos. Dos únicos y uno común. Se va. Letra S para enviar. ¿Ya? Entramos al pic 82. Letra U. Salvamos los 83. Que por ahora los vamos a salvar. No sé si los vamos a salvar siempre. Yo me los voy a quedar ahora. Por si con esto hacemos un pic de if. El 83 me sirve un poquito. ¿Ya? Así que ahí ya no hay más repetidos. Ahora estamos haciendo siglos duplicados. Vamos a hacer unos 2 más. Vamos viendo hasta que media no alcanza. Vamos bien. El oro común está en el 78. Yo creo que no alcanza como para 2 más. Alta probabilidad de softman aquí. Estamos haciendo muchos. Ya. Ahí llegamos a 80. Yo creo que nos da para uno más. No. Nos dio para uno más. Listo. Alcanzamos al 12. 10 pic. Vamos a ver si tenemos suerte. 84. Con la letra O pueden abrir más rápido. Letra O. Abre el tiro ahí. Elección de jugador si lo ven. Y como está seteado. Que me muestren la medida más alta. Esto es muy bueno. Porque eso no se te puede pasar. Lo hemos visto en otros videos. Lo explicamos en el pasado. La idea es que te marca el tiro. Este seteado a la mayor. Porque pasado que uno puede repetar rápido. Él no elige la mayor a veces. Sacamos dos caminantes buenos. Un 88 y un 89. Aquí 82 repetidos. Mal pique ese. Hasta ahora no hemos sacado nada de evento. Otro 82. Bueno. Salvamos con dos caminantes altos. Tres caminantes nos salieron al final. Esto está repetido. Obviamente nos metemos el pick. De if. Tenemos la media 83. Que está seteado para que dé 1.85. Como les digo. Lo voy a ir cambiando. Por ejemplo. Le puedo poner más 84. Le puedo poner más 83. Ahí voy a ir viendo. Voy a ir viendo estos días. Dependiendo de cómo vaya. Si sale mucho 84 y 83 repetidos. Cambian el seteo. Dan más 84 acá. Y empiezan a rellenar con medias bajas. Con oros comunes. Ya. Les vuelvo a decir. Como estaba el pick de 81. Que pide mucho de lo común. Yo lo tenía seteado de otra forma. Entonces ahora voy a ir viendo. Cómo se va arreglando. Hicimos otro pick de if. Ya llevamos dos pick de if. Sacamos un 87. No fue tan bueno esto. Pero igual. Abrimos el sobre internet referible. Solo moneditas. Y así seguimos. Vamos a abrir otro pick de. Otro perdón. Lo de intercambio 89. Le damos lo mismo. Muchos oros comunes. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto llevamos? 14 veces ya. Vamos a salvar los 83. Creo que hay dos. Cuando esto lo salvan todos con la letra C. Si ven. Yo lo que hago es. Mira. Letra U. Empiezo a cliquear. Letra C. Click letra C. Click letra C. Click letra C. Y ahora letra T. Me va a llenar por lo que creé el template. Partiendo por los logros comunes. ¿Ven? Letra U. Salvo los 83. Los 82 que se vayan nomás. Creo que no alcanza por uno más. Dos más no alcanzan. Por ahí. Creo que hicimos 5. Por cada 89. Intercambio 89 deberían alcanzar. Me parece que alcanzan 5. Perdón. Son 6. Ya. Tenemos 85 repetido. Así que obviamente. Solo damos el intercambio. Aquí. O si ustedes quieren. Vamos a empezar a probar suerte con el. Con el casino. Sería en este caso. Sobre el pick de 84. Y el 86. El W86. Ya. Enviamos. Vamos a abrir otro 89. Recuerden que hicimos 4. Un caminante salió ahí. Recuerden que sale más o menos 6 picks. Así que vamos a probar. Ahora vamos a hacer 6. 6 de 1. Salvo el 83. Salvo el 81. Los demás da igual. Salvo ese. Salvo ese. Me quedo con dos. Me quedo con dos únicos y uno común. Y ahora voy a apretar la letra T. Cuando veo que me quedo con dos únicos. Voy a apretar la letra T. Obviamente. Viamos. Llevo 2. Llevo 3. Me parece que todo lo que me queda ahora son 83 o no. Así que esto lo vamos a probar. Por ahora. Vamos a darle así. Si no, vamos a darle 83. Por si sabe que es el pick de 10. Descansó uno más parece. Descansó uno más justito. Y hicimos. 7. 7 pick. Veamos si camino alguno. Si no empiezan a salir cartita de evento. Porque hasta ahora no salió ninguna. Un caminante 88. Bien ahí. No, no nos ha salido nada de evento. Y aquí sacamos un solo caminante de estos. Tenemos puro 83. Así que... Uf. Lo voy a meter acá. Vamos a quedar muy pasados. Muy pasados. Lo que les recomiendo acá es... Si quieren de menos. Le voy a dar el de menor a mayor. Oros. A ver qué me voy a poner. A ver un 78. Bajo un poco. 84 tengo. 1. Solo 2. No puedo hablar más que eso. Si. Ya. Se envió ahí no más. No importa. Los 83 eran muchos. Así que... Uf. Mal pick de IFA acá. No importa. Si lo va a estar así. No sé. Esto lo vamos... Vamos a vender. Como les decía siempre. Esto se da venta rápida. No sabe nada bueno. Esto también se da venta rápida. Así que no sabe nada bueno. Claro. Lo máximo de 81. Pero miren. Ya en este ratito. Llevamos casi 8K recuperados. Ya. Y abrimos el otro 89. Mucho lo único. Llevamos 26 pick. Que por rato salen muy rápido. Ojo que arriesgamos baneo. Si nos subbanean. Lo que siempre hacemos. Hacemos el intercambio de Play 5 y Play 4. Entramos a la consola. Hacemos un SBC en la versión Play 4. Eso sirve solamente para los que tienen PlayStation 5. Obviamente. Así que ya. ¿Cuántos llamamos? Dos. Ah. Me equivoqué. Vería a la letra T. Antes de haber eliminado los foros únicos que nos sobran. Ahí sí. Creo que tenemos uno más. Creo que no iba para otro más. Porque estaba menor o como un 78 parece. Listo. Listo. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto hicimos? 6. Se van a hacer como 6-7. Bueno. Camino. 6-7 pick. Uh. Un 89. Buenísimo. 6-7 pick. Lo que yo hago chicos. Todo el 89 y 88 lo meto intercambio. Si me sale algún repetido de evento. Que es lo más común. Cuando me sale un repetido de evento. Al tiro lo meto un SBC de algún jugador que quiero hacer. ¿Ya? Si me sale 85 para abajo. A pick the if. O al casino correspondiente que les quiero ya por hacer. Si ustedes ven acá en jugadores. Tengo ya muchos terminados. En lo icono. Terminamos a FU. El otro día terminamos a Rooney. Estamos haciendo Seedolf ahora que lo quiero hacer. Casillas no sé. Si me sobra en medio lo voy a hacer. Porque hoy ya tenemos a Schmeichel. Así que. No lo sé. Y aquí en futbolista. Tenemos terminados estos dos. Gala el que salió hoy. Lo vamos a hacer. Lizarazu. No estoy tan seguro. Como tenemos acá de Vila. Licha también lo vamos a hacer. Esta está pendiente. Esta está dos días. Y Macherano lo estamos haciendo. Así que. Ah y Verhox también. Hay que hacerlo. Lo estaba esperando. Porque no me vendí mucho el fin de semana. Esperando el pick de 82. Así que ahora va a salir rapidito todo. Esperemos que no haya tantos software. Abrimos. Este de donde salió. No lo sé. W84. W84. Ahí estos. 83. Ya. Vamos a ir mirando más. Vamos a darle con los intercambios. Terminamos los intercambios 89. Así que vamos a hacer más. Intercambios 89. Y vamos a tratar de empezar a hacer el casino del día. ¿Ya? Luego son los dos 89 que nos salieron en este ratito. Y tenemos muchos 88. Así que. Ojito ahí. Que esto es ilimitado. Salieron 88. No black. Así que. Seguimos haciendo pick. ¿Cuánto dijimos que íbamos a hacer? Son 6 más menos por. Son 6 por. Cada intercambio 89. 1. 2. Eso 33 lo vamos a dar nomás. 3. 4. 5. Vamos al borde del softbank. Si en cualquier momento no nos dan. 6. Salió un 6 justito. Empezamos a abrir. No nos salió nada del evento. Boon. Ojito. Ya un mantel 30 ya. Esperamos que pronto nos salgan. Porque hasta ahora nos salió muy bien. Uy. Ya no me dio 90. Buenísimo. Yo ahora en 90. Si ya no tengo medio 89. Las uso. En intercambio. Y si no. Yo las dejo para terminar SBCs. Ya. Así que dejo todo. Las 90. 87. Para terminar SBC. Otro intercambio. Quedamos uno aquí. Y aquí nos salió 85. Este tecido sí hay que guardarlo. Y vamos a hacer el primer doble 86 ahora. Pero lo hemos acumulado mucho 85 ya. Así que vamos a hacer un doble 86. Vamos a hacer estos 6 pico. Esperemos que no nos os vanen. Le damos 39 ya. Le damos 85. Le damos 2. Le damos 3. Ahí cuidamos el 85. Le damos 4. 5. Y 6. Ya. Lo abrimos y vamos a hacer el primer doble 86. Con ese 85 repetido que tenemos. Vamos a hacer el primer doble 86. Vamos a hacer el segundo doble 86. Vamos a hacer el segundo doble 86. Vamos a hacer el segundo doble 86. Malito, malito esto. Uy, otro Harry Kane 90. Aquí viene algo. S90 lo podemos vender rápido. Intercambio 89. O si tiene algún SBC que esté ahí por hacer. Úsalo como media alta. Yo voy a revisar en este caso. No sé qué podemos hacer con S90 repetido. Vamos a hacer una de Mascherano. Estamos terminando Mascherano. Terminamos. Ya, estamos de Mascherano. Ponerse 90. Solo entra en fríble de mayor a menor. Obviamente se logró. ¿Por qué? Porque tenemos medias 90. Muchas 90. Y muchas 88. Vamos a salvar la 88. Las 90 se van a ir nada más. Vamos a salvar este Messi. No se alcanzó a salvar. Al menos quedemos todo 88. Y ahí me pasé. Entonces este 86 por un 87. Y me va a 88. Listo. Hicimos la más cara de Mascherano. Esos son para colección. Y para el temático argentino. Igual estaría rico ese Mascherano. ¿En qué estábamos? Tenemos otro transferible. Otro transferible. Pura media. Pero miren. Si ven. Partimos con 10k. Ya llevamos 15. Llevamos 15k. En este puro ratito recuperado. ¿Ya? ¿Qué le iba a decir? Ah. Y vamos a hacer el primer W86. ¿Cierto? Que se puede hacer 3 veces al día. Así no recomendado. Yo tengo un template creado. Aquí me coloca 3 if. Y después me rellena con 85 y 84. Voy a tener problemas acá. ¿Por qué no me va a dar? Voy a poner oros 86. Listo. Ahí tengo el primero. Ahora vamos lo de inmediato. A ver que nos sale. A ver si salgamos algo de evento. W86. Uf. Horrible. W86. W86. Hagámoslo rapidito otra vez. Letra T. Enviamos al club. Y vamos a poner el 86 de media. Ahí está. Ahí está. Ahí va el segundo. El siguiente lo vamos a hacer un rato más. Cuando tengamos dos medias. Porque ya no estamos ocupando mucho este en sexto. Unicron. Uy. No puede ser. Lo que nos salió duplicado. Si ustedes miran el rodillo del video del recompensa de Food Champions en un sobrecito. No salió Pedris. Mira a Popi. Si quiere venir a ver. Salió Pedris repetido. Pedris 98 con muchas opciones. Llegar a 99. Va a quedar con 5 y 5 si llega a la final. Y 99. Que dolor darlo. ¿Que lo intercambiamos? Lo intercambiamos por el del club. Para que este que está jugando. Este jugó varios partiditos. Así que. Tenemos una media muy alta para dar. Berjos. ¿Cuánto pide? 86. Y la más cara 89. Demos en Berjos. También lo queremos terminar. Muy alta esta media. Ojito que Pedris. Bueno ha bajado ahora estos días. Pero el día que me salió a mí estaba en 500k. Yo creo que ahora igual día sobre. Y le está saliendo a la gente. Estará unas 400. O sea, estará 470. Sí. Porque va a llegar a media 99. Mira que dolor. Lo que vamos a dar. Pero no le importa. 89. 64. Estamos muy pasados. Salve a Messi. Se salve a Messi. Ahí está 89. A ver si no lo hubo más. No creo. Listo. Ahí va. Ahí 89. Se va. Qué dolor. Dale. Lo he echado a Pedri. Duplicado. Podemos decir que no salió un Pedri nuevamente en este video de clienteo. ¿Qué tengo que reclamar recompensas? ¿Cuáles son? Ah. Partido diario. Más sobrecitos para poder abrir. Seguimos, chicos. Salió el primer jugador del evento. ID 500K. Pero claramente en la teoría lo duplicado. Otra más para vender. Sobre transferible. Se vende todo. ¿Qué tenemos buena para abrir? No tenemos intercambio acá. 83. 83. Quiero resupar un poquito acá de sobres. Hacer un repetido 78. Vamos a ver si lo podemos dar en el pick. Me parece que no me quedan los comunes. Si no, lo votamos nomás. Ah, sí. Aquí ahora lo voy. Uy, malísimo. Hacemos más intercambios. Recién voy a ocupar tres más de los comprados. ¿Cuántos intercambios 89 o cómo llegamos? Tenemos para hacer cuatro. Vamos a hacer estos cuatro. Recuerda que le doy a invertir. Y te van a salir los SBC. Va a recuperar monedas. Si quiere abre el sobre de la tienda también. Que debería estar rentando. Siempre renta con el pico 82. Abre el sobre de la tienda achetado. Yo no tengo monedas. Por lo más seguro que lo abre el miércoles o el jueves. Quizás hacemos videitos también abriendo ese sobre. E-82. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí viene haciendo de seis. Cinco. Aún si somos. Llevamos 50 piques ya. En este puro videito. 51 piques ya llevamos. No. Repetidos. Piques aquí ya empezamos a llenar de muchos 83 repetidos. ¿Se dan cuenta? Esto pasa claramente porque el pico 82 te llena de muchos 83 y 84. Mucho 83. Entonces aquí hay que empezar a editar un poco el template del pic de if. Para empezar a dar más 83. ¿Ven? Nos llenamos de 83. Esto va a pasar. 83 y 84 te va a llenar. Entonces lo que hay que hacer acá. Empezar a editar esto. Uy, no tengo 85. No tengo 85. Espérenme un poco. Perdón. Hay que ver lo que hice. Aquí tengo más cercano a 85. Para darlo rápido. Alguno 86. Lo hay que hacer acá. Ustedes se van a... ¿Qué pasó? Va a entrar al lado. Pensé que lo había enviado. Bueno, van a agregar múltiples jugadores. Vamos a ver lo más cercano por ahí. 85, 86 que tenga. Aquí estamos llenos de 83. Mucho 83. 85 no tenemos nada. Vamos a este museal. 86. ¿Dónde quedó? Ahí. Como vemos quedamos muy pasados. Salvamos un poquito de 83. Pero es el problema. Que nos vamos a llenar de 83. Entonces hay que empezar a cambiar el template. Empezar a guardar los comunes. Los más bajitos. Guardarlo un poco algunos. Vamos a otro intercambio. Uy, lo comí. Lo comí no lo tenía. Lo quería. Con opciones de seguir subiendo. Medio 95. Van central para el temático. Debería italiana. Este está costando barato. Sí, ¿o no? 40 acá. Buena media 95 no salió. Están saliendo cositas ya. Con este repetido vamos a hacer pick de if. Seguir recuperando monedas. El pick de if. Este yo ya lo voy a editar. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a llenar de medidas muy altas. Entonces a este le coloco 284. Le voy a poner unos 283. Le voy a poner unos. Unos 382. Sí, y todo el resto ahora va a ser. Y todo el resto va a ser de menor a mayor oro común. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo sale. Bueno, ahora tenemos esto. Salvamos los neos podemos. Ahí no. Listo. Se envía. Tenemos otro pick de if. A ver qué nos sale. Un 88, buenísimo. Todo esto después se recicla y se manda a intercambio. Esto se vende. Esto se vende, todo se vende. Vamos a abrir esto porque quiero no los comunes repetidos. Entonces lo que salga se puede hacer pick. Vamos a abrir esto porque queremos ir abriendo los sobrecitos que tenemos ahí en el club. Voy a abrir esto. Voy a abrir. Ay, me he tenido 83, ya no importa. Le pudo ser 82. La vi 82. Vamos a ver a nuestro pick. Estamos llegando a 83. Ese sigue siendo el problema. Así que el pic que pide 83 También tenemos que editar la hora Y dar más de 83 Entonces yo recomiendo hacer de menos No hagan de 6, hagan de unos 4 o 5 Entonces así no deja sin nada de uso Sopan chicos, vamos y volvemos Hacemos el truco y vuelve el tipo Bueno chicos, volvimos Hicimos el truco Play 4, Play 5 que habíamos dicho Que siempre se va, así que sale bien De entrar a la versión Play 4 Y mandar un SBC Así que, seguimos Seguimos, más intercambios Ni me acuerdo mucho Porque después no comimos con la familia Así que me fui un poquito Aquí tenemos unos pic Estos pic 82 que estábamos haciendo antes Uy, un neymar Bueno, me dio 89 83 Vamos a elegir los mejores nada más 85 Hasta ahora nos ha salido Pedri Y Lucumí En los Pigs Uy, otro caminante más Uy, salió muertos 4 Y un 83 repetido Obviamente lo vamos a dar en En Pigs de If Va a aparecer Ah, sí, me salió un 85 recién Me salió un glitch 83, 9 Lo vamos a mandar nada más Abrimos los transferibles Abremos el doble 81 Para no quedarnos con más sobrecitos ahí Va a hacer solo un pico aquí nomás Uy, está saliendo mucho caminante ahora Ojo de la vuelta Cambio a versión Play 4 Salvo 5 por 80 Mucho 83 Ahora vamos a dar Pigs de If Estos 4 que salieron Muy pasados Ay, no nos quedaron los comunes No nos quedaron los comunes Vamos a bajar un poquito De menor a mayor Ignorar oro Y ahí nada más Ya chicos, tenemos otro Pigs de If Hasta llegamos a este video Como unos 4 o 5 Los transferibles se venden Uy, que salieron 84 Los 84 se venden como a 2K Entonces lo ponemos a venta Lo demás Letra A Se envía a toda Listo Seguimos abriendo intercambios 89 Estos repetidos Los damos Pigs de 82 Letra U Como decíamos C, C, C 1 2 Vamos a hacer solo 4 Para que nos queden unos de los comunes en el club Y no voy a quedar siempre sin stock Porque después para el Pigs de If Necesitamos algunos Ya Hicimos 4 Ya se dieron cuenta Que con K Intercambio 89 Alcanzan 6 Pigs Oh, está 89 Más retiro No tengo 85 Ahí justo va a ser Brogrilich Siempre sale Entonces vamos a ver Tiro el Pigs de If Mayor Más que un doble 86 Todavía por hacer Esto se vende Abrimos otro Pigs Camino un 89 Y salió un 84 Ahí Ese hay que guardarlo Entonces damos los otros 2 únicos Y hacemos más Pigs No, ahí está el 84 No está aquí Enviamos 1 2 Esto llevamos ya 63 Vamos a llegar a los 100 hoy día Tranquilamente Quizás no en el video Pero después Fuera video Ya Cuando llevamos 2 parece Vamos a procurar un poquito Hacerlo con el 84 Listo Uno más Creo que hicimos 6 Sí, hicimos 6 Otra rocita más de evento buena Algo que no tengamos Quiero que me salga Julián Porque Julián lo tengo comprado Es el único que tengo comprado Y quiero poder venderlo Recuperar esa moneda Uy, no salió nada buena Esta tanda Último de la tanda Menos camino un poquito 84 Muy pasado 84 y 1 2 Listo Ahí nomás Se envía Otro pick de if Algo bueno que intercambio El 88 Bueno Estos sí Se van a trabajar En la semana Los voy a empezar a dar Obviamente Para el video no Porque tengo puro 89 Salí otro 85 Bueno ahí Empezamos a hacer pick Llevamos 67 Próxima parada Vamos a hacer El último W86 Que nos queda del día Con las medias Que nos salgan aquí Esperamos que nos salgan 85 y 86 Vamos Le damos 2 3 4 Vamos a hacer 83 Nada más Lo damos 5 Como saben Letra T Y letra S 5 Llevamos O no Ahora Vamos por el 6 Cierto Vamos a ver si hacemos 7 Creo que no alcanza Puro más 7 hicimos A ver que nos sale Malita tanda Están saliendo malas tandas Ahora Cuando volvimos De play 4 Estaban buenas 88 Listo Se guarda Vamos a hacer el W86 A ver si damos este 80 repetido Ahí nomás Falta mucho Falta mucho Pero creo que tengo harta de 86 Así que Lo vamos a hacer rapidito Por los únicos transferibles O sea perdón Intransferibles Salmo S Justito 85 85 Vamos a abrir el último W86 Recordamos que en este Me salió Pedri Repetido Obviamente Porque lo teníamos Ah Muy buenas medias Para intercambio Esto se vende Llevamos 40k Mira si ven En este puro rato Hemos ganado 30k Partimos con 10k Y aún nos quedan 2789 Para mandar el intercambio Y muchos 88 Que me estaba saliendo O sea Es de verdad Ilimitado esto Me quedó uno Si me salen 2.85 Vamos a probar el PIC De 84 Que es malísimo No lo recomiendo Pero lo vamos a probar Lo vamos a testear un poquito A ver cómo Cuando He ido a recuperar monedas Pero también probar Un poquito el casino Y ese es muy malo Muy malo Pero De hecho te quita 85 Que podrían servir Tener PIC Como habíamos dicho Pero Obviamente la idea es probar Sagar alguna cartita buena En el evento Yo al menos Yo tengo Depol Tengo varios Buenas Pero como decía Aquí los Julián Hay otros buenos Que están saliendo igual Podría saber Un cristiano Un bicho No sería malo Ha salido Pedri El otro día Pedri repetido ahora Hay muy buenas cartas Ojo que se viene FUTY Se viene en dos semanas más Porque ahora este viernes Se viene el Team of the Tournament Los mejores jugadores del torneo De las copas Justo que va a estar terminando Las copas 88 repetidos Buenas caminantes Están saliendo ahora Por los 83 Nada bueno Es 88 No hago el intercambio Intercambio 88 Que aquí pueden sacar Como 4 o 5 PIC Igual Como 4 PIC Salen ahí Los 83 Que lo hacemos Lo tengo 85 Para en el PIC 84 Como tengo Así que vamos a hacer esta Cantillita Salvamos un poco Esto se vende Seguimos abriendo intercambios Ahí salió el 85 Ahí salió el 85 Uy esto 84 Está complicado ya Vamos a hacer PIC A ver si nos sale el 85 Si en estos PIC nos sale el 85 Chicos La idea sería Hacer el PIC de 84 1 Salvamos el 84 2 Casi se me pasa 84 Todos lo salvamos 3 3 4 Vamos a hacer todos los que podamos Porque si o si nos tenemos 85 Va a ser el PIC de 84 Queremos probarlo Sabemos que es malo Pero vamos a probar Vamos a probar suerte Listo Vamos a abrirlo Tenemos 7 PIC Queremos un 85 Y salvamos Un 86 Bien ahí 88 Para intercambio Mal PIC 83 Vamos a abrir el 85 Que queríamos Lo vamos a hacer con el 86 Que tenemos Vamos a poner el intercambio 88 Se envía Vamos a hacer el template Para el 84 No se como prueba Para que aprendan A hacer template Para los que no saben Vamos a crear De mayor a menor Hay que dar 2 85 85 85 2 2 oros 2 oros únicos Luego agregamos 83 Solo 5 Y después agregamos Yo creo que oro único O lo que sea oro De 81 para abajo Ahí mezclamos de todo El problema es que tenemos solo un 85 Ah no Tenía 2 85 Buenísimo Ok Voy a ir pasado Lo 81 lo metemos acá Listo ahí Hicimos primer PIC Creo que quedó bien el template Más o menos Primer PIC 84 A ver que salen Son 4 opciones Tercambio 88 Las 88 valen 10k No se si es bueno o malo Como no lo di Me equivoqué Ahí si Ahí lo dimos No creo que haya salido tan malo Puedo ser peor Te pueden salir 4 84 Ahí si que es terrible Vamos a hacer más PIC Hasta que Tenemos 86 Hasta que lleguemos los 100 Y vamos a parar En el PIC 100 Paramos 1 Llegamos 2 Fico ahí Comentarios Si tienen dudas Me dicen Ahí voy a grindear con ustedes Mientras ustedes grindean Más viendo el video Se viene semanita A hacer mucho SBC Perdón Todos los SBC Así que Vamos a ir todo baratito Barato y rápido ¿Cuánto hicimos? 7 PIC Vamos a abrir Bueno 86 Son caminantes ya Malitos Malitos 84 Malos 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 Estos PIC Creo que no tengo 85 Para ser otro PIC 84 84 No, no tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Tendría que usar 86 Solo lo voy a hacer Para el contenido No más chicos Porque Yo creo que son muy malos Estos PIC Creo que tengo 86 Con 0 Lo que me salió Demante Aquí solamente Uno se las juega Porque te sale algo Del evento No hay otra No hay otra No hay otra cosa Mejor que te puede salir Acá O sea No hay nada Todo lo tengo Puro 81 Ya listo No importa Le regalamos media Solo para probar Que sea malo No Malísimo Muy malo chicos Pero prueben suerte Si ustedes pueden Prober suerte Malísimo Lo que nos salió Vamos a llegar Al PIC Número 100 De los 100 PIC Digamos 92 Aquí harían 8 Por hacer 87 Aquí estamos abriendo Los 88 ¿Cierto? Si Con este Yo creo que Alcanza unos 4 3 ¿Cierto? Alcanzan 3 Y Nada más 3 Y medio O sea Una ronda de 3 Otra de 4 Oye puro 84 Abrimos el otro 88 Ahora si no deberían alcanzar 4 PIC A ver si no alcanzan 4 Ahora no deberían alcanzar 4 1 2 3 Y bien el cuarto Alcanzar ahora si No alcanzo Falta un oro Un oro único Pero lo vamos a dar Nada más Para cerrar en 4 Vamos a tener que cerrar con 2 cartas de viento nomás No creo que no fueron tan buenos los PIC en esta ocasión Ahora como que se murfearon bastante Otro caminante al menos ¿Cuántos PIC llevamos? 99 Ya Vamos a ver con el último Intercambio 89 Y cerramos el video chicos Porque no estamos alargando mucho Intercambio 89 No le hice click O se huyó O se huyó Ah se me huyó No le voy a poder abrir nada Porque si se abre el 89 El 88 se puede abrir Pero no voy a poder hacer SBC me parece Se huyó todo Iniciamos Luego Y cerramos con el último PIC Como todos saben Ustedes vean Yo siempre les aconsejo Lo que les decía otra vez Vean que les sale mejor A veces sale mejor Comprar 87 Siempre sale mejor Comprar 87 Pero mucho más el riesgo softball Porque Hacen más SBC Son 3 intercambios Con respecto a 1 Pero claramente sale más barato El 87 está 6 caras O sea 6 por 3 18 Y el 89 Ya está en 21 O sea Por 18K Te compras 3 de estos Y tienen más PIC Tienen más jugadores Eso ya lo habíamos calculado La otra vez Pues si ustedes ven El intercambio 87 Da como 20 y tantos jugadores 20 ¿Cuántas son? 19 Y el 89 Da 51 Entonces 19 por 3 19 por 3 La otra vez no lo habíamos calculado Era como 56 No me parece 57 57 59 por 3 Y El intercambio 89 Te da 51 Ya chicos Vamos a hacer los últimos PIC Y nos vamos Pico 82 Pero van a alcanzar 3 nada más Porque hicimos un 89 El intercambio fue 2 Y 3 Es el último Cerramos con estos 3 No nos sale tan bueno Hicimos 100 PIC Chicos La idea de hacer esto Como les muestro en nuestro video Los SPS salen fáciles Deberían salir fáciles ahora Bueno Voy al intercambio acá Los SPS salen fáciles Porque van a empezar a salir repetidos Repetidos del evento Medias Como me salió a mi compedri Que el tiro me permitió Hicimos una plantilla Alta Me parece que hice la más cara De verjos Entenemos muchos 89 Que no salieron ahora Esa misma No me acuerdo Que me salió en antes Vamos a abrir el último Ya Vamos a despedir con el último Nada por acá Y aquí vamos a hacer El último 6 PIC Nos despedimos con Esto sí que sí Son los últimos 6 PIC Quería que saliera algo bueno Pero no saliera nada bueno Espero que ustedes Tengamos suerte 1 2 3 4 ¿Cuánto llamamos? 106 Vamos a terminar casi con 110 108 PIC Hicimos al final En este videito Uy 88 Para intercambio Bueno esto cerramos 83 84 Rafinha Otro 88 Bueno sale buena esta ronda Al menos 88 Y un 85 Que siempre escasean Así que eso sería todo chicos Nos despedimos Espero que tengan suerte En el video Salen muchos SBC Yo creo que en dos días Ya estos SBC Que están pendientes Son de 3 4 plantillas Salen fácil Suerte chicos Se viene Team of the Tournament El viernes Y después Footies Así que Cuéntenos que les sale Si tienen dudas Con Paletools Y eso Me preguntan Nos vemos Chaitos Saludos Música Juanjo Música 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 ¡Gracias!